Con mi compañero José Alexander Peña, detrás de los controles, el maestro Johnny. ¿Y quién les habla José Peña para ustedes? Domingo 1 de diciembre del año 2019. Ya entramos en el último mes, la recta final del año 2019. Mucho gusto de estar de nuevo con ustedes. Después de unos días ausentes, compromisos y también la salud que no nos estaba ayudando. Una gripe que está acabando no solamente conmigo, hay muchas personas que están en esa situación de salud con la gripe y el cambio de temperatura que siempre nos da duro aquí en República Dominicana. Estamos aquí y le damos la bienvenida a mi compañero José Alexander. Gracias José, buenas tardes. Feliz almuerzo para todos. Aquí un domingo más para compartir del deporte que nos llama la atención y nos gusta. El deporte que amamos. Nos apasiona. Este del baloncesto. Como siempre un domingo más lleno de muchas informaciones, sorpresas y tenemos un jugador muy bueno y muy reconocido para el jugador retro de la semana. Así que no se despeguen de sus celulares, tampoco de sus latos para que disfruten de este programa detrás del arco. Recordarles, como me dice aquí el jefe Johnny detrás de cámara, un saludo para él y que siempre está con nosotros dándonos la mano aquí en detrás del arco, que estamos transmitiendo en vivo por NTI Sport Radio. En breve también por el podcast de NTI Sport Radio. Estamos transmitiendo por generacionesradio.com, por todas las plataformas de generaciones radio. YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Y también estamos transmitiendo en vivo por vía Instagram en arroba detrás del arco y arroba josealespr underscore. Que es rayita abajo, pero a mí me gusta más underscore. Se oye más bonito. Se oye más fino. Se oye más fino. Bueno, José, como siempre nosotros queremos siempre hablar algo de la vida social antes de empezar el juego, de empezar el programa. Es un juego también, para nosotros es jugar aquí también. Y yo el tema que quería hablar junto contigo y con todos los televidentes y radio oyentes. Es la Navidad, como estamos el primero de diciembre. Y como mira, yo llegué aquí y yo venía a hablar de la Navidad, como quiera, pero entonces llego aquí y veo que en generaciones radio nos sorprenden con un arreglito aquí. Un arreglito ya esperándonos. ¿Verdad? Entonces, la Navidad, señores, es una de las épocas más esperadas del año siempre. A mí me encanta la Navidad, aunque han pasado cosas y cuando uno va ya teniendo un poquito de madurez, uno se va como quitando la ilusión de algunas cosas de la Navidad. Pero a mí, la temporada del año que más me encanta es la Navidad. La gente se reúne en familia, gente que dura muchísimos años a veces sin verlo, ve en Navidad. La gente que viaja, le gusta viajar en Navidad. Mucha comida, mucha bebida, que a veces abusa a uno. Digo uno porque como quiera uno está en eso siempre también. Pero la Navidad, señores, es una época del año que siempre deja muchos recuerdos, mucha alegría, a veces tristezas. Muchos jóvenes que creen que en Navidad se va a cada un mundo y es su último año ya para vivir. Y siempre, a mí me gusta llamarle siempre la atención a los jóvenes. Y mi llamado de atención ahora mismo para ellos es que la vida no termina en Navidad. Esos jóvenes que andan en motores, si no es bebiendo, no se montan en motores. Así es. Ellos no... El motor puede estar parado en una esquina y ellos tienen que beberse dos o tres o cinco frías para entonces montarse en el motor. Sano ellos no se montan en el motor. No, y al igual que esperan... O sea, tienen riña, que eso siempre tú lo mencionas, tienen riña un lunes, un martes. Y esperan que llegue ya una discolaje o... Un fin de semana. Un fin de semana que se ponga un colmado repleto de gente para entonces ahí... Resolver su riña. Resolver su riña. O sea, y todo lo hacen supuestamente bajo el efecto del alcohol. Y lo lindo de eso es, como yo siempre te digo, que ellos duran la semana entera chocándose frente a frente. Y se miran y todo, pero... Esperan a ese fin de semana que todo el mundo está compartiendo tranquilo y gozando para entonces resolver ese problemita. Perdón. Dice Elio Sedano. Ajá. Dice... Los fanáticos preguntan por qué es que les gusta la Navidad, romo o comida. Ambas cosas. Ambas cosas porque... Tanto... Mira, y es raro eso porque... Sabes que a mí me gustaba mucho doblar el codo, como dicen. Y siempre he trabajado porque mi área de trabajo es la hotelería. En la hotelería se ve mucha bebida, mucha comida. Y muchos no han tenido la suerte que yo de salir limpio, como yo digo, de la hotelería. Hay muchos que lamentablemente, o se han vuelto alcohólicos, lamentablemente, lo sigo y lo repito. O caen en otra, en otro tipo de depresión. Cuando uno trabaja de noche y no duerme, los nervios se le descontrolan a uno. Y muchas cosas pasan cuando uno es hotelero. Pero gracias a Dios, yo puedo ser uno de los que puedo decir que salí ileso de esa vida. Y en realidad la Navidad para él, un saludo para él. A mí me encanta más por la comida, si tú supieras. Me encanta ver la mesa llena de comida. Que la gente pueda disfrutar amenamente de su almuerzo, de su cena, como lo que ustedes quieran. Y compartir en familia. Porque en realidad lo más importante de eso es compartir en familia. Sí, eso es lo bueno. Como ya decía, que hay personas que viajan desde el extranjero a reunirse con sus familias. Es una de las épocas que pueden comer una familia completa. Pueden almorzar, tener una cena, una reunión familiar. Compartir. O sea, nosotros como familia también siempre tenemos esos buenos momentos. Que podemos hacer cuentos. Compartir con el que tiene ya varios años fuera. Y para esto es la Navidad, ¿no? Para, como muchos la tienen, comprar ropa. Volverse loco. Volverse loco como que se va a acabar el mundo. O sea, usted se vuelve loco en diciembre y en enero se está agarrando la cabeza. Eso es así. Pero, señores, como ya terminamos entonces nuestro preámbulo de hablar de la Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad para todos, próspero Año Nuevo. Y vamos a seguir todos los domingos hablando un poquito de eso. Y que se unan con nosotros también los fanáticos de nosotros, los radio oyentes. Que puedan aportar algo de la Navidad y esa época tan bonita que siempre nos llega a fin de año. Recordarles a los que sintonizaron ahora que estamos en vivo por todas las plataformas de Generaciones Radio. Estamos en vivo por Detrás del Arco, arroba Detrás del Arco en Instagram. Arroba José Peña, José Alex PR underscore. También en vivo por Instagram. Estamos en vivo por NTI Sport Radio. Por el podcast también de NTI Sport Radio. Y me atrevo a decir que estamos también en vivo por Tiempo Extra Radio. De mi hermano Kevin Mora. Él siempre también... Sí, él siempre está pendiente. Siempre está pendiente de sacarnos al aire en Tiempo Extra Radio. Así es. Entonces, para entrar entonces de lleno a lo que nos gusta, el baloncesto. Vamos entonces con la sección jugadores en el extranjero. Los dominicanos en el extranjero. Así es. Mucha información, señores. Oigan esto. En México, en México, Bernardo Polanco, el mellito, tuvo tres partidos en esta semana. El primero con 15.6 rebotes, el segundo con 22.6 rebotes y el tercero 15.4 rebotes en México. Bernardo Polanco. Miguel Dicen, que hace dos semanas te dije que lo habían contratado en México. Muy buen jugador ese muchacho. Me gusta mucho. Miguel Dicen, 20 puntos, cuatro asistencia en uno de sus partidos. Y en el otro partido, 11 puntos, dos rebotes y cuatro asistencia. Miguel Dicen. Otro que también tuvo dos partidos fue Rigoberto Mendoza. El vikingo. El vikingo. 22 puntos, cuatro rebotes en uno de ellos. Y en el otro partido, 21 puntos, seis rebotes, seis asistencia. Víctor Liss, el capitán. Víctor Liss, 23 puntos, cinco rebotes, dos asistencias. Y en el segundo partido que tuve esta semana, 16 puntos, cinco rebotes. También seguimos en México todavía, señores. Mucha información en México. Sí, está lleno de dominicanos ya. Oye, ¿qué te va a gustar a ti? Neemías Morillo. Está también en México. Un jugador que ha venido de menos a más en los últimos años. Y demostrando de que si le dan la oportunidad puede ser hasta selección del país. Tiene calidad, Neemías Morillo. 21 puntos, siete rebotes, dos asistencias. Y en el otro partido, 16 puntos, cuatro rebotes. Entonces, terminando en México con Juan Miguel Suero. Atención, Néstese, que está en camino y está en sintonía. Él siempre está en sintonía antes de llegar a la emisora. Para Wesley Peña también. Y para Wesley, atención Wesley Peña y atención Néstese. Su jugador favorito de Villahuana, como dice Néstese. Juan Miguel Suero, 12 puntos, cinco rebotes, cinco asistencias en uno de sus partidos. Y en el otro, 11 puntos, tres rebotes y ocho asistencias. Dando siempre a conocer que es un buen pasador. Sí, ¿no? Y que es un jugador que llena todas las casillas. Exactamente. Entonces, terminamos ahí en México. Y nos vamos entonces a la Liga de Campeones de Baloncesto América. Eso, Eloy Vargas, representando al Flamengo allá. El jugador de Tonina. 12 puntos, nueve rebotes. Atención, Tonina. Atención, Tonina. Y atención, Jael Valver, también. Sí. Eloy Vargas, 12 puntos, nueve rebotes en la Liga de Campeones. Representando a Flamengo en el Baloncesto de las Américas. Y en Brasil. Entonces, nos vamos a Brasil con Helvi Solano. Es el mío. Es el jugador mío. Sí. Helvi Solano. Helvi Solano, 18 puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias en el juego que tuvo en esta semana. Ha mejorado mucho también su juego. Helvi Solano, señores. Para mí, nada más le falta a una persona que lo ayude a convertirse en mejor armador. Sí. Porque él tiene todas las condiciones que es lo nuevo como point guard. Sí. Que es buen anotador, buen tirador, buen defensor. Entonces, solamente le falta el empuje de ser un buen armador. Y un poquito más de paciencia. Y eso se adquiere con el tiempo. Porque al momento de penetrar, no sabe qué hacer muchas veces con la pelota. Entonces, él es un jugador rápido, de buen físico y buen tamaño para la posición de point guard. Y tiene solamente que tener un poco de paciencia para habilitar esos grandes. Ya se ha visto mucho el pick and roll entre él y Eloy Valga y le ha ido muy bien. Sí. O sea, cuando él logre tener esa paciencia en el juego con jugadores como Carl Towns, si se da la oportunidad, con Al Horford, el mismo Ángel Delgado, va a nutrirse de más baloncesto. Y nadie sabe hasta dónde pueda llegar. Exactamente, porque ya está en Brasil, pero nadie sabe si lo pueden llamar para estar en una Gili o una cosa así y poder hacer un equipo de la NBA. Exacto. Entonces, seguimos en Argentina. Atención, José. En Argentina. Pingilín. Luis David Montero. Luis David Montero. 17.6 rebotes, 4 asistencias. Él tuvo un partido que no lo tengo aquí. Él tuvo un partido muy bien. 24 puntos, 6 rebotes, creo, y 8 asistencias. Sí, le fue bien. Y tiró muy bien de tiro de 3. Sí, tiró bien de 3, bien de campo también. Y lo bueno que siempre hay que resaltar de él es la actitud defensiva. Un jugador que va mucho al bloqueo y al robo también. Y al rebote ofensivo también. Exactamente. Entonces, Luis David, como dije, 17 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. Y nos movemos a España, donde él y Polanco, el tío, le dicen también, igual que a... Igual que a Dual Santana. Igual que a Dual Santana. 19 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Con esta información, entonces, terminamos lo que es los jugadores dominicanos en el exterior o en el extranjero. Exacto. Entonces, José, ¿qué tenemos entonces ahí con los dominicanos en la NCAA? Los dominicanos en NCAA. Tenemos el primero. Un saludo a Julián Suero, que puso un tuit sobre este jugador. Yo lo vi. Sobre Christopher Duarte, Chris Duarte. Este jugador, él dice que puede ser un NBA. O sea, es un jugador muy completo. Buen anotador, buen reboteador. Aporta mucho en la cancha. Mientras está, sumar menos es increíble. Chris Duarte, de la Universidad de Oregon. Este jugador encestó 16 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia. Tenemos también a César de Jesús, de la Universidad UCF. Con 21 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias. Miles Johnson, de la Universidad de Rutgers. 6 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia. Seguido por José Pérez, también de la Universidad de Warner West. Este jugador encestó 12 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias. Esa asistencia. Hassan French, ese jugador, el que mayormente está en Twitter, le da seguimiento a los dominicanos. Puede ver, este jugador es también uno que va de más a menos. Tuvo un juego en esta semana de 2020. Un jugador muy defensivo. O sea, promedio. Tiene más de 3 bloqueos en la Universidad de San Luis. Se quedó 11 puntos. Bueno, 12 rebotes, 1 asistencia. Alán Sofring, de la Universidad de South Carolina. 12 puntos. 5 rebotes, 1 asistencia. Andrés Félix. Ese me gusta a mí, Andrés. Andrés Félix, de la Universidad de Illinois. 16 puntos, 5 rebotes, 9 asistencia. Y John Carlos Reyes, de la Universidad de Nevada. 6 puntos, 8 rebotes. Esto fue dominicanos en la MCAA. O sea, ustedes como seguidores del baloncesto. Los invito a ver y seguir cada uno de estos jugadores. Porque de verdad tenemos mucho también. De verdad que sí. Entonces, hasta aquí los dominicanos en la MCAA. Ya pusimos los jugadores en el exterior. Y ahora los jugadores en la MCAA. Y señores, los frutos están ahí. Los frutos están ahí. Muchos jugadores representando a Dominicana en el exterior. Y dándose a conocer en la MCAA también. Que con la gracia de Dios, la salud y el talento de ellos. Puede ser que tengamos unos cuantos dominicanos ahí en el draft. Para la MCAA dentro de 2, 3 o 4 años. Me gustaría ver eso. Que uno vea por lo menos 4 o 5 dominicanos. Están bailando ahí alrededor de la MCAA en su draft. Exactamente. Me gusta mucho eso. Entonces, José. Vamos a seguir. Y recordándole que estamos en vivo, señores. Por NTI Sport Radio. Y el podcast de NTI Sport Radio. Estamos en vivo. En vivo también por generacionesradio.com. Y en YouTube Live. También detrás del arco en Instagram. Y José Alex PR On The Sport. Recordarle a todos que este programa siempre nosotros lo compartimos en la semana. Para que el que no pueda disfrutarlo en el día de hoy pueda disfrutarlo tranquilo en su hogar. Cuando tenga tiempo. En YouTube de Generaciones Radio. José, entonces, ¿a quién tú tienes por ahí para dar unos saluditos a los muchachos? Tenemos por aquí a Elio Sedano. Ya lo habíamos mencionado. A Rey y a César. Tenemos también a Plácida Peña. Plácida Peña desde Boston. Esa es mi hermana. Un beso para ella. También tenemos por aquí a Laura Jaques. Tenemos a Adelín Peguero. Yael Valver. Está contento con esa liga de victoria en fila de los Lakers. Un saludo para la liga de domino. Ah, ¿la liga de domino cómo es? ¿La liga de domino? La liga de domino los quillados. Los quillados. Un saludo completo. Ay, 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 ay. La mamá de Yael. Ay, la tía. Sí, Chabela, mi hermanilla ahí. También tenemos por aquí a Luis Valver. También seguido por Natanael Hidalgo. Tenemos también a Greily Mota. Greily Mota. Un saludo para Greily. Un saludo para todos. Gracias por darnos seguida. Tenemos aquí también de este lado a Arely Peguero. También tenemos a Reyes César. A Christopher Encarnación. Y también tenemos a True Cookie Monster, que es el Marcos Urbáez. Preguntando y siempre dando presente a este muchacho. Néstese Bisael Pérez, que está por aquí ya entrando para hacer su entrada formal a nuestro programa. Saludos para todos. También saludos para los que no están ahí en sintonía, que están en sintonía por generacionesradio.com o por NTI Espor Radio. Saludos para todos ellos. Y dándole la gracia siempre al Maestro Johnny, que está detrás de cámara ahí, dándonos el apoyo. Oye, aquí se están uniendo unos cuantos más aquí. Hidalgo Natael se une. También se une Yael Valver aquí de este lado. Saludos para ti. Bendiciones para todos. Saludos para el Chá 25. Para Tonina. Saludos también para la Liga de los Rumberos, que siempre nos da seguimiento. Para todos los que están en sintonía, bendiciones para todos. Ah, quiero recordarle también a todos que tuve un problemita con mi cuenta de Instagram, que era José Pena 2409. Tuve que cambiarla, señores, lamentablemente. A José Pena 0924. Solo cambia el 2409 por 0924. Y me pueden seguir ahí, que estamos entonces dándole seguimiento y dando todas las informaciones deportivas de la NBA, de la NFL, de las Ligas Mayores, de la MLB y también de la más, de la que más me gusta a mí. Sí, en realidad, yo lo digo y nadie me cree eso. De Lidón. La Liga de Béisbol que más me gusta a mí, el béisbol, es Lidón. Por encima de la MLB. Nadie me cree eso. Y es verdad. Pero aquí vamos a darle la bienvenida a mi hermano, mi amigo, compañero. Y un hijo. Hijo. También hijo. Néstese, Misael Pérez. Señores, buenas tardes, buenas tardes. Mis disculpas. Hoy llegué más tarde que algún otro programa porque tengo un dolor en la espalda baja. Wow. Que ustedes no se imaginan. Ayer me puse, tú sabes, José, a experimentar ejercicio y parece que hice un ejercicio mal. Y tengo esta espalda baja, miren, que ando. Y Marcos Urbáez me lo dice mucho. Cuidado cómo tú haces los ejercicios. Sí, hay que tener cuenta con eso. Sí, entonces hoy, o sea, me levanté hoy y dije, bueno, no sé cómo lo haré, pero voy a tratar de llegar. Y hice un esfuerzo y pude llegar, gracias a Dios, a que actúe al programa para darle apoyo a cada uno de nuestros seguidores, señores. Un saludo al grupo de Están Deportivo. Oh, sí. Yo como que es una, cada quien puso como una excusita para el juego de la invitación que hizo el jefe Jones. El jefe Jones, sí. Hice una invitación a un juego de básquet y, o sea, cada uno como que salió lesionado. Maestro Johnny allá. No, mira, ¿a quién se está muriendo? ¿A quién? Es que, mira, nada más hay que sea, que le hace un baloncito, no se va a partir una pierna. Ni que fuera, vamos a jugar entre nosotros, no vamos a jugar entre el poco de vago que están ahí jugando día y noche. Que juegan día y noche. Juegan día y noche, no. Nosotros nada más, que somos puros malos. Bueno, nosotros, no ustedes, nosotros. Y es más compartida, hacer deporte un poquito. De repente te das balón y descansas y Néste sí también y yo, y yo menos. Yo puedo hacer balón, más bien. Pero, ¿qué pasó con eso? Señores, y mira. ¿Cómo vamos a ir? Mira, eso da pena decirlo. A veces a mí me da pena, yo me pongo a pensarlo eso. Cuando a ti se te va la ilusión del jugador. O sea, cuando tú, cuando tú eres un apasionado de un deporte y después se te va la ilusión, a mí me ha pasado eso ya. Mira, en el caso de uno, por ejemplo, cuando uno juega a cierto buen nivel, béisbol y fútbol a la vez. En el caso mío, yo tenía 19, 20 años. Cuando tú comienzas a ver que en el béisbol la pelota se ve más chiquitica de lo normal. Cuando en el fútbol tú ves que el arco se ve más chiquito. Se ve más pequeño, se va cerrando. Y que la cancha se ve muy grande. Sí, muy larga. Entonces tú dices, voy a estudiar. Comunicación social. Y por lo menos. Y me voy a dedicar al deporte. El deporte, pero desde el otro lado. Sí. ¿Y uno dura más? Sí, dura más. Porque tú te pones a ver la carrera de los deportistas profesionales corta. Sí. A todo nivel. Sí. Es corta, dura 10 años. No, 15 años. 10 a 13 años. Sí, más o menos. En el promedio. Exacto. Exactamente. Así mismo es. Entonces, métese. Dándote la bienvenida, queremos saber si tú tienes ahí un día como hoy. Ah, un día como hoy, señores. Pero tú sabes. Un día como hoy. A mí me gusta como tú. Tú sabes que eso. Como tú vas a dar esa sesión. Tú sabes que eso no se queda porque. Un día como hoy. Una sección que, por cierto, antes de empezar, yo me puse a pensar temprano en la casa. Comencé yo a ver videos de Kobe Bryant. Ay, 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 ay. Todo. Que para nadie sorpresa que mi jugador favorito es Kobe Bryant. Porque fue prácticamente. Y era el aikeriano por Kobe Bryant. Claro, yo crecí con Kobe prácticamente. Exacto. A pesar de que todo el mundo sabe que Kobe era medio pistolero. Sí, pero eso no. Pero Kobe era mi jugador favorito. No quita la grandeza del jugador que fue Kobe Bryant. Comencé a ver, tú sabes, comencé a ver y dije yo, oye, pero el último campeonato de los Lakers casualmente fue en el 2010. Si no el Lakers gana en este año, va a ser 10 años después de su último campeonato. Exacto, exacto. Y yo, mira, qué interesante. Hay una imagen legendaria de Kobe cuando tiene la gorra y el balón. Sí. Y me acordé de esa escena y dije yo, guau. Una pregunta, una pregunta, muchachos. ¿Quién, ustedes que son los expertos en baloncesto de estas emisoras, quién consideran ustedes que, hablando de pistolero, que ha sido el jugador de la NBA más malandro, más tigro, más pistolero que ha existido en la NBA? ¿De todos? Es que... Kyle Irwin, Jordan, Chamberlain... Si tú me preguntas quién era más pistolero, yo te diría en un sentido Kobe. ¿Kobe? Te diría en un sentido Kobe, pero eso también se corresponde a que era un jugador muy anotador. Y tenía mucha decisión también. Pero si tú me preguntes de James Harden, yo te diría que Michael Jordan era más pistolero que James Harden. ¿Tú crees? Michael Jordan intentaba 29 puntos y algo, digo, 25 puntos y algo de tiros. Y Harden intenta 23 puntos y algo. O sea, que Jordan era más pistolero que el mismo Harden. Ah, yo entendí mal. El pistolero quiere decir lanzador. Que tire mucho, que tire mucho. No, yo pensé que estábamos hablando del jugador de la NBA que es más tigre. O sea, delincuente. ¿Cómo? ¿Cómo delincuente? El más delincuente. No, no, no. Porque el Elie Rockman era una forma de él. No lo llevaba a las calles. Yo pensé en el Elie Rockman, ¿sabes? Gil Belarino, que estuvo suspendido de la NBA hasta el día de hoy. Está suspendido de la NBA por posesión de armas. Ok. Y él era un jugador, el agente cero. Me gustaba mucho del equipo de Washington. Washington, una estrella, señores. Pero fuera de la calle era un delincuente. Eso. ¿Y el mismo Allen Iverson? No. Iverson era muy controversial. No, no. Iverson era controversial. Iverson es el único jugador de la liga que le han vetado un álbum. La liga se lo vetó. Sí, pero oye, oye, lo que yo voy con Iverson. La persona, yo lo invito a ver la historia de Allen Iverson. Está en Netflix. Allen Iverson no era un jugador como la persona lo dice, que lo sacaron de la cárcel a la NBA. No era así. Las personas deben de ver el documental de Allen Iverson para que se den cuenta que el sistema lo obligó a hacer así. Una persona controversial que no pensaba en nadie, solamente en su familia. Por el daño que le hizo el sistema, solamente por ser negro. Wow. Y buen jugador de NFL. Excelente jugador. Era el mejor jugador de NFL. Y de NFL en el colegio. Ahora. De NFL y de basquetbol. Ahora una pregunta. ¿Los jugadores de baloncesta ahora son más profesionales que antes? En un sentido, sí. Sí. Porque para tú llegar a la NBA tienes que quemar ciertas etapas. Por ejemplo. Lo obligan a estudiar. Exacto. Tienes que pasar por la universidad. Pero ya la universidad ya tiene su propio código de ética. Sí. No es como antes que, por ejemplo, yo traía un jugador porque era bueno a mi universidad jugar. No. Usted tiene que ser un buen jugador y tiene que ser buen a estudiarse. Y tiene que tener un promedio de 2.9, más o menos, algo así. Y los que están en el exterior, incluso son más estrictos con la disciplina. Es decir, los que juegan en ligas europeas. Ya son más estrictos. Entonces, como que el sistema obliga a que ellos se adapten porque ya han creado muchísimas normas en contra de eso. Exactamente. De que surjan personajes o personas ya, jugadores controversiales después de ahí. Sí, pueden surgir. Pero a ese nivel, como veíamos antes, yo lo dudo. Yo lo dudo. ¿Qué tenemos entonces un día como hoy? ¡Un día como hoy! En la NBA, el señor, un tal Dikembe Mutombo, ante Philadelphia 76, dio 10 bloqueos. Algo que vimos recientemente con Hassan Weiser, con Portland Trailblazer. 10 bloqueos. Yo estaba con la mano así. Y dije yo, Dios mío, padre. Volvimos a los tiempos de Bill Dawson. Que a mí mismo Hassan Weiser hizo un triple doble cuando jugaba con Miami. Con 10 bloqueos. Con tapones. Sí, con 10 bloqueos. Que inclusive, normalmente el que hace 10 bloqueos es capaz de hacer un cuádruple doble. Sí, como lo hizo David Robinson. David Robinson, Nate Thurmond también, de Golden State. Está en ese grupo. También, Scott Skiles, de Orlando Magic, repartió 20 asistencias. Scott Skiles, me lo recuerdo como ahora. Yo no dudo. Con Ronnie Cycle y estaba ahí unos cuantos. Yo no dudo que Lebron haga lo mismo. Que Lebron llegue a repartir 18 o 20 asistencias. Sí, puede ser. Yo no lo dudo. O Luka Doncic. Muchos lo han hecho ya. Sí. Incluso el mismo Westbrook. Sí, Westbrook hizo un 20-20-20. 20-20-20. Sí, sí, recuerdo yo. Pero un día como hoy, en el 95, primero de diciembre del 90, perdón. Del 90. Un jugador que a ti te va a traer muchos recuerdos. Sí. Patrick Ewing. Ay, mamá. Anotó 50 puntos ante Charlotte Hornets. Ese mismo día, Charles Smith de los Clippers, 52 puntos. Charles Smith que después cruzó a los Knicks. Sí. Muy recordado y odiado. Porque él vino con todos los poderes, como que iba a matar a la liga y se volvió a nada. Parecía un tal Cairi. Uy, no. Bueno, entonces. On the road. Bueno, también. También, que está sonando para varios equipos. Señores, ¿qué hizo Will Chamberlain un día como hoy? En todo, sí. En todo, oye, Will Chamberlain anotó 56 puntos en el 64 y anotó 60 puntos en el 61. Señores, señores, pero casualmente alguien metió 60 puntos recientemente. Murió. Murió Will Chamberlain en los 90. Sí. Y quien lamentó mucho esa muerte fue Bill Russell. Sí. Russell era muy amigo de él. Buen amigo. Sí, después de ser tan contrario. Vale. Se hicieron muy amigos. Muy amigos. Y se hicieron. ¿Qué tenemos más? Ya, terminamos ahí. Entonces, esta es la sección más importante de un día como hoy en el NBA. Hablando de los 60 puntos de Will Chamberlain. Ay, ay, ay. Yo, temprano, en el Clan Deportivo, estaba viendo los comentarios de mi compañero y amigo y hermano, Gabriel, de Gabriel de Esporte 21. Gran amigo. Aquel amigo de José. Sí. Muy amigo de José. Y él estaba diciendo, oye, Harden metió 60, mató. Y digo yo, pero si es para matar. Harden está matando desde hace semanas. Tiene mucho matando. Lo que pasa es que la gente. Hace años. Sí. Lo que pasa es que Harden nos ha acostumbrado. Yo voy a llamar eso el síndrome de Harden. De que si mete 32, 38. Algo normal. Ay, uno es normal. Pero si el Ebron, Lucadon, Shixi, Anthony y David que meten 31. Todo el mundo se vuelve. Todo el mundo lo pone en su Instagram y en todo el área. Harden en el sector tantas veces 50 puntos el año pasado que ya lo veíamos como algo normal. Sí, algo normal. Pero espérate. No solamente anotar 50 puntos. Sino hacer triple doble con 50 puntos. Sí, darle 8 asistencia. De asistencia. Porque mira, el partido de ayer fue un partido con 60 puntos. 8 asistencia. O sea, tirando de 16, 24 de campo. Y de 8, 14 de 3. O sea, es un día perfecto prácticamente. Sí, sí, o sea. Entonces, señores, aprovechando que ya nos metimos de lleno a la NBA, vamos a seguir con las informaciones de la NBA. Pero tú sabes que Harden, hablando de 60 puntos, ya lleva en su carrera cuatro partidos de 60 puntos. Wow. ¿Te dieron con quién empató? ¿Con quién? Con un tal Michael Jordan. ¿Qué pasa? ¿Te dieron de quién está cerca? De un tal Kobe Bryant. Pero nadie supera a Will Chamberlain con 32 puntos. No, no, no. 32 juegos con 60 o más puntos. Sí, nadie. No, 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 no. Eso es difícil. Es difícil. Muy difícil. Sí, porque Harden lleva cuatro. Imagínense que ya Harden tiene desde el 2011, 2011 en la liga, tiene ocho años y más o menos ocho años más productivos le quedan, digo yo. Pero en 60 años, llegar a 32 partidos es muy difícil. Muy difícil. Entonces, hablando de Harden, señores, con sus 60 puntos de anoche y una victoria abultada de los Houston Rockets, Harden en los 19 juegos está promediando 38.9 puntos por juego, 5 puntos, 9 rebotes y atención, Jefe Yoni, 7.8 asistencias. Porque la gente dice, ah, no, es que la está tirando toda. Pero, señores, para tu promediar casi ocho asistencias por juego, tú tienes que repartir mucha bola también. Sí, así es. Y que el otro lo enceste, porque me gusta eso de Harden, que él pone cómodo a la gente a ativar. Tiene buenos tiradores, tiene acapella también. Y mira, y si él se lo propone, él puede promediar hasta 12 asistencias por partido. Y tú me preguntas, ¿y cómo así? Oh, pero la simple presencia de Harden, ¿ya te trae dos defensores? Sí. Sí, porque él se le va a ir al otro, al primero. Oye, le preguntaron a Jimmy Butler, que Jimmy Butler era un jugador sumamente defensivo. Oye, la defensa, es verdad que tiene su actitud, pero defiende con una felicidad que casi ningún jugador en la liga. Le preguntaron, ¿cuál es el jugador más difícil de defender? Y él dijo, James Harden. Sí, es muy difícil. Y le preguntaron, ¿qué compañero, o sea, desde tu mismo equipo, tú tenías problemas en defender? Él decía, Derrick Rose. Porque Derrick Rose, recuerdo yo cuando estaba en Chicago, que era una máquina. Sí. Derrick Rose. Era todo. Era, oye, una máquina. Algo como dicen, la cajita feliz. Viene completa. Viene completa. Viene completa. Viene completa. Y en esta semana, atención, Jefe Yoni, también, un señor llamado LeBron James llegó a 33.000 puntos. El cuarto jugador que llega a 33.000 puntos. Oiga, ¿detrás de quién, señores? Karim Abdul-Jabal, Skyhawk, como yo lo digo, que con ganchito. De Mellman. De Mellman, Karl Malone, y del señor Kobe Bryant. Están a puntitos ahí, nada más. Oiga, ¿con cuánto? Oiga, ¿con cuánto? Oiga, ¿con cuánto? Con 33.643 puntos. Eso no se me olvida. Sí. Entonces, LeBron James. Es lo que pasa, evidente. Sí, sí. LeBron James, señores, 33.000 puntos. Y oigan este pequeño dato que yo le traje aquí. En las 10 victorias, en las 10 victorias de los Lakers, LeBron James está promediando 25.7 puntos por juegos, 7.1 rebotes y 11 asistencias en esa racha de 10 juegos. Mira qué cosa. Señores, estamos hablando, como yo puse en mi Instagram, mi Instagram nuevo, que es José Pena 0-9-24. Anótenlo por ahí. José Pena 0-9-24. Yo puse que no vale la pena, señores. Atención, Heidel. No vale la pena ser Heidel de LeBron James. No vale la pena. Señores, estamos hablando del jugador con los mejores números redondos que se va a retirar de la NBA. Y que aparte de eso, por ser Heidel, no disfrutamos la calidad de jugador que tenemos en la actualidad. Atención, Jefe Johnny. Ahí vamos a darle la palabra. Yo le voy a decir algo a LeBron. Lo de LeBron, lo que pasa es que él se ha ganado a los Jerez por su actitud a veces muy arrogante. Sí. Cosas que no pasó con Michael Jordan, con Ryan. Aunque con Michael Jordan. Jordan tenía muchos Jerez. Sí. Sí, pero era más querido. Uno de los más queridos. Señores, estamos equivocados en algo. Bueno, así lo veo yo. No, estamos equivocados en algo. Un saludo para Ricardo Rodríguez, mi amigo de Deportes en Línea y de Abriendo el Juego también. Él dice algo muy importante siempre cuando hablamos de eso. Lo que pasa es que cuando Michael Jordan estaba como jugador activo, no teníamos redes sociales, señores. No teníamos redes. Si Michael Jordan hubiese estado en los tiempos donde las redes están como ahora, volcadas, todo el mundo supiera los Jerez que él tenía también. Sí. Es que no lo daban a conocer, Jofelloni. Pero ahora sí con LeBron lo dan a conocer todos porque las redes es mundial. Si Jordan hubiese estado en esta época, también hubiese tenido todos esos Jerez también porque eran calladitos todos ahí que estaban, pero no podían decirlo, no podían dar su opinión. O sea, y también a lo que me refiero de que no disfrutamos el talento que tenemos. Tenemos un Russell Westbrook haciendo de todo y muchos lo catalogan por locos. Pero es un jugador que tenemos que disfrutar porque hace cosas que nosotros no lo habíamos visto. O sea, nosotros podemos ver en los datos, ah, Will Chamberlain hizo esto, Will Russell hizo esto, pero nosotros no lo disfrutamos. No lo disfrutamos. No lo disfrutamos. Ahora que lo estamos disfrutando, vamos a disfrutar de los jugadores. Hay que disfrutarlo de lleno. O sea, sea contrario. No, yo no se la voy a dar como se dice en lenguaje popular. Vamos a dársela al otro jugador. Aunque el mío sea Lebron, yo debo de entender que hay un Gianni Atleto Compo, hay un Jane Harden. Hay muchos jugadores poniendo números que no se veían. Como digo yo, José, que tú dices en ese sentido de que tú no se la das como dicen. Tú no le das la fama y el merecido respeto que merece ese jugador. Perdón. A mí, tú lo sabes, que yo te lo decía, a mí no me gustaba Dwayne Wade. Yo te lo dije, ¿verdad? No me gustaba Dwayne Wade. Pero Dwayne Wade, señores, está solamente detrás de Michael Jordan y de Kobe Bryant en esa posición. En la historia de la NBA. Y siempre lo decía, era el jugador en su posición de shooting guard que mejor rebotaba. Siempre iba el rebote ofensivo para ayudar a su equipo. Entonces, eso de que tú no quieras saber de un jugador, porque en realidad esa es la temática, de que tú no quieras saber de un jugador, tú no puedes decir que es malo o criticar todo lo que hace. Tú tienes que dársela, como están diciendo ahora en el Algo Popular. Así mismo es. Seguimos entonces. Y atención, Henry Pérez. Henry Pérez, un compañero de trabajo, siempre me dice, ¿qué tú odias Lebrón? ¿Tú lo odias? Y yo le he dicho delante de él, no Lebrón, el mejor jugador de la liga actualmente. Y tengo un compañero que se llama Francisco, no de mi departamento, sino de otro, porque conozco varios Francisco allá, que él me dice siempre, hábleme de Lebrón, el mejor de todos los tiempos, siempre me dice. Y digo yo, no, no, el mejor de la liga, pero para mí, fulano, no, es que tú lo dañas, siempre me dice. Y digo, no, hay que hablar en base a la... Lebrón tiene 10 años y quizás más. Yo le voy a poner 12 años, siendo el mejor jugador de la liga. El mejor jugador de la liga, Lebrón James. Y eso no se puede quitar. Y los números están ahí. Bueno, para concluir, tenemos aquí el jugador retro. Sí, dejamos, como dicen, lo mejor para el final. Vamos a darle entonces. Yo tengo aquí... ¿A quién tú tienes? Que lo apodaban The Green White Hope. ¡Wow! ¡Ay! O sea, es la gran esperanza blanca. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, ay, ay! Larry Joy Bird. ¡Ay, ay, ay, ay! Jugador small forward de 6'9", 250 libras del equipo de los Boston Celtics. Este jugador nació el 7 de noviembre del 1956 en West Baton, Indiana. Jugó en la Universidad Indiana State, grafiado por los Boston Celtics en primera ronda, pi número 6. El 1978 hizo su debut en la NBA el 12 de octubre de 1979 con 14 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, tirando para un 50% de campo de 6'12, 0'1 de 3 y 2'2 en tiros libres. Larry fue 12 veces jugador, participante del juego de estrella, fue 3 veces campeón en la NBA, 10 veces elegido el mejor equipo de la NBA. ¡Wow! Los 12 años que jugó. Así es. ¡Wow! También mejor equipo de novatos del año 1979, 1980. Fue novato del año, ese mismo. Tuvo 2 MVP de finales, 3 MVP de regular. Oigan esto, señores. Consecutivo. 84, 85, 86 fueron los 3 MVP de regular de Larry Bird. Eso es como el estilo, como decíamos en LeBron, fue su tiempo. Su prime time ahí fue. Así es. Su mejor temporada para mí fue en 1984-1985, donde promedió 28.7 puntos, 10.5 rebotes y 6.6 asistencias. ¡Wow! Un LeBron James. Así es. Uno de los mejores golpes. Jugó solamente 12 temporadas, promedio de por vida en 897 juegos, 24.3 puntos, 10 rebotes, 6.3 asistencias. De carrera, 21.791 puntos, 8.974 rebotes, 5.695 asistencias. 20, 10 y 5. Así mismo. Tiene también, de por vida promedió 49.6% de campo, 37.6 de tiros de 3, 88.6 de tiros libres. Tuvo 1.556 robos y 755 bloqueos. Fue introducido al Salón de la Fama en el 1998. Esta es la carrera de Larry Joy Bird. Muchas y muchas anécdotas que hay. Ay, sí. De Larry. Larry es uno de los primeros jugadores en realizar el famoso 90-40-50. Uno de los primeros jugadores en hacer eso. Y también la rivalidad Larry Magic, que era prácticamente lo que disparó, en cierta forma, la NBA local. Porque el internacional, ya sabemos que Marco Jordan se encargó de eso. Era, o sea, geográficamente era estratégico y era interesante. Porque estamos hablando del este contra el oeste. Pero, o sea, en dos tramos extremos. Era fuera. California está cerca ahí del Pacífico. Y Boston está ya, si no fuese por Nueva York, ya Boston estuviera ahí en el Atlántico. Y entonces, era el blanco contra el negro. Así lo veían. El blanco contra el negro. Y la rivalidad de ellos no viene exclusivamente del NBA. No viene de la NCAA. No viene de la NCAA. El año que los dos se declararon elegibles, ese año, o sea, un año anterior, ellos habían quedado a la final de la NCAA. Claro, que Magic le ganó. Magic le ganó. Le dolió muchísimo. Él tenía esa, esa espinita la tenía. Sí. Larry. Se la desquitó de par de veces. Sí. En tres ocasiones. Oye, una cosa de Larry West, señores. También, para seguir aportando a una maravillosa carrera de un jugador de la NBA, fue novato del año. Sí. Fue más valioso de la temporada regular. Fue manager del año, dirigente del año con Indiana. Y fue ejecutivo del año con Indiana también. Sí. Quiere decir que en todos los puestos que él ha aparecido en la NCAA ha sido de lo mejor. Y hay una palabra. Lamentablemente, las lesiones de su espalda, espasmos musculares en la espalda, siempre troncharon una carrera maravillosa. O sea, hay una palabra que siempre me gusta de él, que él siempre la repite, que es si yo no voy a ser el mejor, mejor dejo de luchar. O sea, en todo lo que usted vaya a hacer, o decide ser el mejor, o mejor no lo haga. Este es un gran consejo que le dio él a la Universidad de Indiana, de la universidad que él participó. Él hizo una conferencia que hicieron y él le dio este consejo a estos jugadores. Y señores, Larry Boyle viene de una familia pobre. Sí. Una familia pobre. Y fue de lo mejor, de lo mejor que podemos ver del paso de la NBA. Solo 12 temporadas tuvo todos estos números. Imagínate si le habían dado 5 años más. Un fajador. Y en esas 12 temporadas, el tiempo que estuvo lesionado también. Y si el conocimiento del cuerpo, como tenemos hoy día, de cómo cuidar la medicina, estuviera más o menos la mitad de lo que tenemos hoy día, Larry Boyle hubiese extendido su carrera. Porque en verdad, en esos tiempos, 80, 90, jugadores jugaban lesionados. Sí, jugaban lesionados. Hoy tú puedes tener un dedo roto y fácilmente te dejan en manos. Había jugadores que se metían su venda y íbamos a jugar. Y los pleitos que tuvo Larry Boyle. Un jugador guapo. Pleito con los Sixers de Filadelfia. Con Detroit. Con Detroit. Tuvo pleito con Boston. Que es la gran anécdota que les voy a decir a ustedes. Del año 84, a finales del 84, donde los Lakers empezaron ganando 2-0. Larry Boyle en la conferencia de prensa le dijo de todo a su compañero. Y después en el camerino, ahí fue que él se volcó. Y le, señores, esas palabras que Larry le inculcó a sus compañeros en esa final de bajo 0-2. Señores, esos jugadores, el semblante de ello cambió. Sí. Y vinieron después a matar a los Lakers, fue. Fue a matar a los Lakers que vinieron. Porque Larry Bell le dijo demasiadas cosas que le hirieron su sentimiento y su ego de hombre y de jugador. Y volvieron ya a la cancha, ya ustedes saben cómo. Otra cosa. Larry, como ya dirigente, yo recuerdo que en un juego contra Chicago, en unas finales de conferencia. En su conferencia de prensa le preguntaron algo del juego. Y Larry dijo en inglés, traducido al español, dijo que los árbitros de la NBA no servían. Pero lo dijo de otra manera. Yo no voy a decir las palabras. Pero la palabra precisa, no la voy a decir. Pero dijo eso. Y le pusieron, recuerdo yo en ese tiempo, 25 mil dólares de multa. Y él dijo, la voy a pagar conforme. Pero vuelvo y lo repito otra vez. ¿Por qué? Porque él dijo que los árbitros se vendieron mucho a favor de Michael Jordan y los Bulls de Chicago. Y yo, hay una jugada, señores, que es verdad. Jordan hizo un Ronnie claro, delante del mismo árbitro ahí. Y encestó un punto, dos puntos. Y fue para irse encima del juego. Y es verdad, hizo Ronnie. Delante de, delante de la propia cara del árbitro. Otra cosa que también quiero aportar de Larry Boyle. Larry Boyle una vez contra Indiana, tuvo un enfrentamiento con Chuck Persson. Un jugador que le decían de Rippelman, el hombre rifle. Porque tiraba mucho de tres también. Buen jugador defensivo. Y Larry tuvo una contusión con un golpe que se dio en la cabeza. Fue a los camerinos. Y eso está, señores, en YouTube. Pueden buscarlo para que puedan disfrutar de eso. Larry después volvió. Después de un cuarto. Señores, lo que Larry Boyle hizo en ese partido, eso ha quedado marcado. Encestó 30 puntos después de eso. Señores, yo creo que ustedes entiendan lo que es una contusión cerebral. Hablando un chín de WWE, saluda a mi amigo Vicente Ruiz. Ay mamá, cambiando ahí rápido. El Undertaker, cuando perdió la racha de WrestleMania. De WrestleMania. De Brock Lesnar. Él tuvo una contusión cerebral. En ese evento. Por eso fue que la lucha fue muy corta, se vio muy tosca. Y él, dando una entrevista, él dijo que él continuó luchando. Porque él no recuerda qué hizo después de ahí. Wow. O sea, él no recuerda el evento. Y él dijo, yo me siento mal porque no puedo quedarme con la idea de no recordar mi última lucha. Por eso yo sigo luchando. Entonces, el Miss también tuvo una contusión cerebral. Y no recordaba qué pasaba en el evento. Para que ustedes vean qué tan grande fue en ese caso. De Larry. Larry Bird. Porque una contusión, tú no recuerdas. Tú no tienes sentido decir. Sí, tú estás a favor de tus instintos. Y eso es muy grande, señor. Él le dijo también, Larry Bird en un juego, antes de empezar el juego, lo dijo a uno de los que iba a defenderlo. Voy a jugar nada más con la mano izquierda hoy. Ah, sí, yo recuerdo. Yo me hice esa neta. Y encestó casi 40 puntos, creo que fue algo así. 36 puntos. 36 puntos con la mano izquierda. Solamente. Y lo que le dijo. A Dominic también. Y a Dominic también. Él le dijo otra cosa. Ahora mismo no recuerdo. Pero él... Señor, el gran Larry Joe Bird. Que está de cumpleaños, el sábado, 7 de diciembre. Por eso el número que usó en USA, el número 7, que fue el último número que él usó en un... Con la selección. Con la selección. Y por eso... El ring team. Por eso yo usaba el número 7 después. Pero no sabía ese dato. Sí. Ah, bueno. Vamos a despedir. Esto ha sido todo, pero antes de irnos, un dato para que ustedes se queden pensando. No es que yo sea profeta, pero que yo te dije de los Lakers a principio de temporada, con respecto a Anthony Davis y a Lebron. Que iban a ser una máquina. Y te dije que Anthony Davis iba a promediar más puntos que Lebron. Y Lebron iba a aprovechar... Más las asistencias. En el equipo, Anthony Davis lidera con 26.1 puntos por partido. Y Lebron lidera con 11 asistencias por partido. Así mismo es. Y en rebotes también lidera Anthony Davis en robos y en bloqueos. O sea que Lebron en esa faceta solamente sale en la asistencia. En la asistencia. O sea, Anthony Davis está dominando en todas las facetas en el equipo de los Lakers. Para los que desean que no, que Anthony Davis va a ser como un sidekick. Va a ser como un compañero, como el Bambam y Robin de los Lakers. Señores, gracias por todo. Vuelvo a disculparme por la tardanza, pero que bueno que tenemos a hermanos y compañeros aquí en Armas. Que nos pueden apoyar en cualquier emergencia. Señores, esto fue Detrás del Arco. Su programa de baloncetístico de la semana, el resumen de la semana. Estuvo con ustedes Néstese Misael Pérez. Síganos en arroba Detrás del Arco. Nos pueden ver a través de YouTube. Nos pueden ver a través de NTI Espor Radio. Tiempo de Espor Radio. Y en el podcast de NTI Espor Radio. Que Lefoyone ya nos dijo que está ready. José Peña. José Peña en Instagram. José Pena 0924. Oigan bien, 0924. Y no dejes de seguir arroba Detrás del Arco. Sí, se despide José Álex Peña también. No olvide seguirme en José Álex PR underscore. Y también seguir Detrás del Arco. Señores, ya ustedes saben, el día de hoy fue un programa muy entretenido. Y se despide acá su elenco de Detrás del Arco. Generaciones Radio presentó Detrás del Arco con el Convogar José Peña y el Ala Pivot Néstese Pérez. Generaciones Radio, estés donde estés. En Bantrix somos distribuidores autorizados para República Dominicana de Plantronics y Polycom. Donde conseguirás la mayor gama de headset y teléfonos IP para tu call center u oficina. Con stock local, garantía de partes, excelentes precios e inmejorables tiempos de entrega. Llámenos al 809-453-4776 o al 809-231-8159. También puedes escribirnos a ventas arroba Bantrix.com. Bantrix, su mejor aliado comercial a la hora de atender a sus clientes. En merengue dominicano. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me jodla la mente. Señoras y señores, este 4 de diciembre voy a estar en Santo Domingo, República Dominicana. Voy a estar con mi espectáculo que se llama Gaitero, en el salón.